Ahora subirla conmigo rápidamente jueces capítulo 13 y el versículo 2 jueces capítulo 13 verso 2 cada mes hablamos un tema como fundamento y mi mensaje va a ser preciso pero también poderoso y estamos hablando acerca de la visitación Y este sermón habla acerca de eso es tiempo de visitación dice el verso 2 había un hombre de Zora de la tribu de Dan el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos a esta mujer verso 3 apareció el ángel de Jehová y le dijo aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a su un hijo Ahora pues verso 4 no me va vino ni sida ni con más cosa inmunda pues he aquí verso 5 que concebirás y darás a luz un hijo y una vaca no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento Y él comenzará a salvar a Israel del mano de los filisteos verso 6 y la mujer vino y se lo contó a su marido de mi fuerte aplauso por la palabra con este aplauso le damos la bienvenida a usted que está viendo esta transmisión en vivo Los que están a través de la radio lo que está aquí en esta casa ahora mismo es importante entender que un hijo es una alegría en la casa Todo aquel que ha tenido el placer de tener un niño en casa se da cuenta que llegaron problemas pero también alegrías un hijo cambia la atmósfera en una casa Un hijo nos revoluciona todo aquel que alguna vez abrazado a un bebé en sus brazos entiende que usted se da cuenta por fin que tiene que ser responsable Hay unos que nunca se arreglan y sigue delinquiendo y haciendo picarías por ahí pero normalmente muchas personas como que un hijo o una hija les empieza a dar sentido a su vida Manoa y su esposa habían estado muchos años casados muchos años enamorados queriéndose amándose a besos pero su casa con el tiempo con los años se volvió aburrida Un poquito desdichada tenían de todo pero menos la alegría de ver aquel niño no toque ahí no mueva ahí no toque allá Por ejemplo Mayela y mi hija desde que nació fue muy pasiva donde la poníamos de un día nacida ahí se quedaba en cambio un chiquitín que se llama Milton Isaac Desde que nació agarraba todo Los hijos son diferentes pero los dos salen alegría hasta el día de hoy los dos son así la otra tranquila el otro mete fuego Por la alegría de una casa Manoa y su esposa no tenían ese privilegio pero se nota que la mujer de Manoa estaba más conectada que su marido Le explico por qué porque cuando Dios le va a dar un regalo se acerca el ángel a la esposa y no al marido y esto debe preocuparnos Póngame atención porque por muchos años los hombres hemos dejado la responsabilidad espiritual a la mujer y no está bien ambos tenemos que cargar la batuta espiritual Alguien diga amén La responsabilidad espiritual recae sobre el hombre Dios le dijo a Noé va a sentar tú, tus hijos porque no la esposa Tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos aquí Dios le habla a la esposa de Manoa por qué Quizá porque Manoa era de los hombres que iban a la iglesia pero sin compromiso y eso no está bien porque los niños son inteligentes Los hijos se la saben todas si él ve que usted como hombre no es cabeza ellos se van a ir al mundo Si bien que como usted como hombre no es cabeza sino que cabezón Ellos entienden el mensaje no es fácil para una mujer que su marido no está perseverando criar hijos saludables espiritualmente no es fácil Se lo digo por experiencia Porque porque los hijos necesitan ver a un hombre orando Los hijos necesitan ver a sus padres los dos juntos clamando Es muy importante esto que no solamente es decir soy cristiano es vivir lo que es un cristiano Entonces si una persona solamente ora cuando hay crisis estas personas tienen problemas La mayoría de creyentes en el mundo actual oran solamente en tiempo de crisis Porque los problemas cuando usted no ora no llevan a la desesperación Y los problemas a un hombre a una mujer que está conectada no le lleva a la crisis sino a la oración Al Dios que todo responde Efesios 6 18 el apóstol Pablo decía orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu Y velando en ello con toda perseverancia Escúchame los hombres escúchame las mujeres La oración está en desuso La oración está en peligro de extinción Desafortunadamente muchos creyentes hoy en día están descuidando lo que nos conecta más rápido a Dios La oración debe ser nuestra apertura en la mañana Nuestro balance a mediodía y lo que cierra nuestras noches Es importante que los hombres y las mujeres volvamos a la intimidad de la oración A la jardín Yo recuerdo cuando estuve en Israel Estuve en el monte que se maní Debajo de un olivo orando Cuando agarré aquel Árbol de olivo y puse mano ahí Sentí lo que Jesús sentía cuando estaba en ese monte Y yo pasé llorando unos 45 minutos Clamando, gimiendo ¿Sabe por qué? Porque sentí lo que Jesús siente Cuando en verdad un hombre se mete en ayuno Se mete en oración y se mete en búsqueda Me imagino que la mujer de Manoa Era una mujer de clamor, de oración Porque el ángel de Dios se le aparece a ella Y le dice ya no llores porque vendrá un hijo Eso sí tienes que cuidarlo Luego Manoa habla con su esposa Y le dice por qué no oras Óigame para que ese ángel También me diga a mí lo que te dijo a ti Y aquella mujer se mete en oración Bendigo a las mujeres que son de oración Bendita a las mujeres Que hablan menos y oran más Porque hay mujeres aquí no en otras iglesias Que si hablan pero nunca oran Si su marido no cambia Comience a meterle esta pastilla Que se llama rodillol Alguien diga fuerte conmigo Rodillol A mí me impresiona que hay gente Que no aguantan ni 5 minutos de rodillas 3 minutos Oiga rompen el récord 4 minutos y 15 segundos Y ahí se paran ya Eso se llama paludismo espiritual Eso se llama dengue hemorragico espiritual Me encanta su silencio La iglesia necesita volver A la profundidad de la oración Y no solamente hablar Actuar Y entonces el ángel Vuelve a aparecer Y la mujer dice la palabra Corrió prontamente Verso 10 A llamar a su marido Y le dijo mira Se me volvió a aparecer Aquel varón Verso 11 Se levantó Manoa Y siguió a su mujer Verso 12 Entonces Manoa le dice el ángel Cuando tus palabras se cumplan Cómo debe ser la manera De vivir del niño Ya la mujer se lo había dicho Ahora el hombre volvió a preguntar Y dice Tiene que ser nazareo Consagrado Para Dios Ahora escuchenme los padres Esto no era solamente una orden Para Sansón También es una orden Para todo hijo Que Dios nos da Yo honro a mis padres Que en el caso mío No estaban jugando A criar un hijo Estaban hablando en serio Cuando me criaron a mí Estaban hablando en serio Cuando determinaron Yo necesito que usted Es un hombre de Dios Y cuando yo me tiraba Para un lado Me amarraba Y cuando no quería Me amarraban Y me traían de la orejita Guindadito Miren Guindadito de la oreja Y me traían para acá Y me ponía en el altar Y por rato me dormía Por rato me despertaba Hasta que escuchaba la palabra Y entonces Hoy en día Nuestros hijos Necesitan ser tomados Con la misma seriedad Usted no puede estar aquí Y sus hijos en la casa Perdóneme No está su autoridad Entonces Usted va a dar cuenta Por sus hijos Por eso el ángel Le vuelve a repetir A Manoa Tu hijo será un azareo Desde su nacimiento Lo que estaba diciendo es Vas a cuidar de su alma Hasta que vuelva a llamar La palabra dice entonces Que se prepararon Y literalmente La Biblia dice Y Dios visitó A Manoa Y su mujer Y concibió Alguien diga Concibió Pues es 13 24 Y la mujer Dio a luz Un hijo Y le puso Por nombre Sansón Y el niño Creció Y Jehová Lo bendijo Verso 25 Y el Espíritu De Jehová Comenzó a manifestarse En él En los campamentos De Dan Entre Zora Y esta ola Ahora concibe esto Manoa y su esposa Fueron visitados Por Dios Y lo imposible Se hizo Posible El problema Es que el nombre De Manoa Significa Quietud Diga Quietud Era el tipo De hombre Ay para qué Orar tanto Ay es que Sabanás es poderoso Sabe Dios Que le digo Padre despiértame A las 5 de la mañana Y pa Suena el reloj A las 4 y media Y le digo Te reprendo Diablo Y me vuelve a dormir Hay gente Demasiado quieta Por eso es que Muchas veces Dios permite La persecución Dios permite La crisis Porque en crisis Como ora La gente Oiga Cuando no hay Villullo Como ora La gente Escúcheme Cuando hay un posible La gente Como se quebranta No debe decirse así Escúcheme Le decía Muchos cristianos Somos Masoquistas Deberíamos orar Antes Durante Y después De una crisis Yo recuerdo En estos días Varios pastores Me dicen Pastor Milton Por qué nos levantamos Para hacer un ayuno Entre todos los pastores Le dije yo Yo llevo 14 días Ayunando Levántese usted Y no le digo Para vanagloria Lo digo Para inspirarle a usted Que Dios No va a hacer nada Si antes No se lo revela Sus profetas Juntémonos Ayunemos Le digo I'm sorry I'm burry Este es el día 12 de ayuno Este es el día 14 de ayuno Que muchos De mi iglesia No ayunan Ese no es problema Mío Sino de ellos Pero cuando tengan Crisis Van a ayunar Jesús Le preguntan Por qué Los discípulos De Juan Ayunan Y los de los fariseos También ayunan Por qué Tus discípulos No ayunan Jesús dice Porque ahorita Como andan conmigo Estos pícaros No ayunan Los cito ayuno Que andan a las 9 de la mañana Con tres baleadas En la boca Jesús le dice A los discípulos De Juan Y los demás Lo que pasa Lo que pasa es que ahorita Si estamos ayuno Pero estos pícaros Se echan tres pasteles Y luego a las 9 Después de los tres pasteles Comienza el ayuno Están igualitos Que un muchachito Que no soy yo En mi casa Un día Isaac Tenía tres años Y le preguntó Un día Y le decía Isaac Y tú también ayunas Dijo Isaac Claro En la mañana Me dan mi pepe Y comienza el ayuno A las 12 Me dan el almuerzo Y sigue el ayuno A las 6 Seno Y continúe el ayuno Hasta el otro día Así cualquier ayuna Diga a su vecino Es tiempo de ayunar Diga a su vecino Es tiempo de orar Por eso es tan importante Que la iglesia Se dé cuenta de esto Al final Nace Sansón El problema Es que no estaba Con el ambiente Correcto Para crecer Al nivel Del propósito Quiero que me escuche Iglesia Escúcheme Dios cumplió Su palabra Pero Manoa Y su mujer No tuvieron la altura Para entender Que ese regalito Venía del cielo Y había que Entrenarlo bien Ninguna palabra Profética Tiene cumplimiento Si usted no pelea Por esa palabra No viven Tiempo de esa palabra Y no se entiende Que no solamente Va hasta la palabra También el ambiente Ay es que yo recibo La palabra Que voy a prosperar Y nada que prospero No vas a prosperar Mientras no busques Primeramente El reino De Dios Y su justicia Porque el que busca Primero el reino De Dios Y su justicia Todo lo demás Le será Añadido Carro Renta Para la renta De la casa Todo lo que tú necesitas Está en buscar Primeramente El reino de Dios Y por supuesto Trabajar Ay Padre Bendíceme Y sentado En la maca No, no, no Dios no bendice El Aragán Perdí el trabajo Haga jugos No tengo trabajo Haga baleadas Venda tortillas No se quede En la casa Lo que me tres Personas Ser Diga Muévase Muévase Dios cumplió Su palabra Diga Dios siempre Cumple su palabra Dios lo visitó Entonces Las visitaciones De Dios Es cuando Él viene De una manera Gloriosa Patente Y poderosa Pero cada creyente Necesita Clamar Por nuevas Visitaciones Que nos transformen En un pueblo Aguerrido Activo Conquistador Determinado Apasionado Por su presencia Salmo 65 5 La palabra dice Bienaventurado Que tú escogieres Y atrajeres Hacia ti Que habiten Tus atrios Con tremendas Cosas Le responderás Escucha esto Benditos Los que escogieres Y atrajeres Hacia ti Para que habiten En tus atrios Verso 5 Con tremendas Cosas Nos responderá Levándose Un buen En alto Diga Dios le responde Con tremendas Cosas A aquellos Que son Atraídos A sus atrios Dígalo más fuerte Conmigo Diga Dios Le responde Con tremendas Cosas A aquel Que es atraído A sus atrios Otra vez Dígalo fuerte Dios Dios Responde A aquel Que es Atraído A sus atrios Y el culto No, 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 no Oraste Clamaste Buscaste El rostro De Dios Ahí está La diferencia Se nace Sansón El problema Es que El ambiente Para preparar A un guerrero No estaba Manoa Siguió Viviendo Una vida Tibia Manoa Siguió Viviendo Como vive Un cabezón Y por más Que la mujer Mi amor Mira el niño Mira el regalo Que Dios nos dio Mi amor Vayamos a la iglesia Mi amor Sirvamos al Señor Mi amor Honra a Dios Con tu finanzas No, es que yo no quiero Que no se me ha revelado Cuando Dios me toque Orá por mí Mi amor Dale, dale Y aquel chiquitito Iba creciendo Con un gran llamado Con un gran propósito Con un gran destino Escuchemos los padres De familia No es un perico Que te dieron Es un hijo Con propósito No es una lora Que pariste Fue una hija Con propósito Con diseño Y con destino Profético Me encanta Su silencio Usted no puede vivir Normalmente ya No, no, no El día que yo vi a Mayel En mis brazos Dije Ya no puedo ser Si había sido Un hombre consagrado Dije Ahora me toca Doble consagración Y cuando nació Milton Isaac Y lo tuve en mis brazos El mismo día que nació Dije Ahora me toca Más consagración No son confites No son dulces Lo que pariste No son chocolates Lo que pariste Pariste un hijo Con destino Una hija con diseño Fue lo que Dios Te dio Yo quiero que toque A su vecino Y le digo Amigo Necesitamos Para no serios Esto es serio Iglesia Esto no es juguete Iglesia Creció el niño Fue creciendo Y aunque Dios Estaba con él Sus padres Escuchen Atención Por favor Iglesia Sus padres No fueron Buenos entrenadores Escuchen Se enamora Una filistea Solo tres cosas Tenía que hacer Este varón Tres cosas Tenía que Número uno No cortar Su cabello Era señal De su pacto Número dos No tenía que tocar Ningún animal Muerto Y número tres Se podía casar Con una De su pueblo Una No con cinco Y la primera Que buscó Era filistea Diga filistea Y le dijo Papi me gusta Está bien buena Buena Y sabe Como mi papá Hijo No está bien Lo que haces Dios dijo Que no hagas Eso hijo Con qué autoridad Puedes ir ahora Que él fuera recto Escuchen Iglesia Con qué autoridad Podía ahora Exigir al hijo Que fuera recto A saber Cuántas Ciervitas No vio Que su papá Por ahí Ministraba No estoy diciendo Nada que la biblia No diga Ni algo que diga Estoy diciendo Que Escuchen Iglesia No puede Producir Aguacates La manzana Puede Producir Manzanas El aguacate Es antinatural Los hombres De Dios Engendran Crían Producen Desarrollan Hombres de Dios Y los hombres Cobardes Engendran Producen Y desarrollan Hombres cobardes Una madre Puede parir Un hijo Pero si el tata Es un descuidado Es un malagradecido Es un flojo Jamás sus hijos Serán fuertes Sólidos En la palabra Yo quiero lo mejor Para mis hijos Quiero que hablen Mejor inglés Que mi Que tenga Una mejor Caridad Que la de su papá Pero aun si Tengo éxito Ahí Y no sirven A Dios Fracasé Como padre Hablo de mi No de usted Aun si Usted es lo mejor Que mi Me superan A mi Logran Más que yo Y no sirven A Dios Yo no sirvo Como padre No sirvo Como padre El niño Crecioso Hizo hombre Y sabiendo Tres principios Número uno No tocar El mal muerto Número dos No tocar Bebidas Embriagantes Número tres No tocar Ninguna mujer Extranjera Lo primero Que buscó Una extranjera No será Que el papá Pienso yo En voz alta Permítame Decir Algunas cosas Se iba Para Filiste Allá A buscar Rameras Porque busco Una buena Muchacha Filistea Por muy buena Que sea Era Filistea Dos De ahí Buscó Rameras Con prostíbulo En Gaza A buscar Rameras Y casi Lo matan De no ser Por qué Dios le ayudó Salió vivo De ahí Y número Tres Se enamoró De Dalila Hay gente Hay gente Que peca Una vez Y le duele La segunda Le duele A la tercera Eres Eres un muerto En pecado Ya no te duele Para nada Y perdóname Quiero terminar ya Porque necesitamos Orar hoy Pero el corazón De Dios Se duele Cuando usted Y yo No criamos Hijo Firmes En la palabra Dios dice Para qué Le dijo A esta Para nada Le dijo Hijo A este Y me encanta Su silencio Yo me cansé De predicar Viene en carro Viene en casa Me cansé De predicar eso Porque no viene Nada de eso Si no te Enderezas En la palabra Y aunque venga Eso Te sirvió Para perderte Más bien El carro Que te dieron En la empresa Que te dieron De nada Te sirvió Lo que tienes Si tus hijas No sirven a Dios Si tus hijos No sirven a Dios Y no culpes a Dios La iglesia No hace cristiano La iglesia Te ayuda A coordinar Su vida espiritual Pero es en la casa Que se hacen Los cristianos Y como educador Que soy Hay padres Que en las escuelas Quieren que uno Arregle el problema Que no arreglan ellos En la casa Yo he visto padres Hay que en esa escuela Que no sé qué El problema No es la escuela El problema Son los tatas De ese niño Si el niño Es un malcriado Es porque la nana Y el papá No respetan autoridad Si la niña Da con calentura Es porque No fue formada En la casa A mí me encanta Su silencio De verdad Se lo digo Porque sé Que saldremos Diferentes A un yo De ahí Aunque mis hijos Me superen Todos los que Dios Me ha dado Si no sirven A Dios Yo fracasé Como padre Y oro Para que le vaya bien Oro Para que tengan éxito Yo bendigo a Dios Porque me abierto Puertas aún De manera Que jamás Imaginé Para que tengan Más de lo que yo soñé Te asombraría Cuántas puertas Dios nos ha abierto Y no me estoy aquí Queriendo gran cosa Nada más Para decirle El que busca Primeramente El reino De Dios Y su justicia Todas las demás Cosas Le serán Añadidas Sansón no creció En el ambiente Correcto Por más que su mamá Quizá Siguió metida Con Dios Como el papá Era flojo Como el papá No fue recto Como el papá Creía que era un juguete El que le estaban dando O un frijol Que nació Y no un hijo Con propósito Él se equivocó Muchas veces Y ese es el problema Hoy en día Quiero que me escuche Estoy terminando ya Alguien diga Distracción Satanás no le importa Si usted al final Va al cielo Pero él va a intentar Distraerlo Del propósito suyo A él no le importa Si usted va O no va al cielo O no va al cielo No le importa Si usted va para el infierno O va para el cielo Le interesa En esta vida Distraerlo a usted Del propósito correcto Que sea un padre flojo Que no ore Que no ayune Que no sirva a Dios Para que al final de cuentas Usted y sus hijos Se pierdan O a lo mejor Se salven En el minuto 90 Pero usted Jamás cumplió El propósito Dios le estaba diciendo A los papás de Sansón Que este niño No se distraiga Ni con viejas Ni con bebida Ni tocando las cosas muertas Que no sirven Murmuración Crítica Chisme Hay gente que más Lo que murmura Que lo que ora Más lo que chismea Que lo que busca Dios No te distraiga Tóqueme tres personas Cerca Usted Dígale No se distraiga Tóquelo Dígale No se distraiga Muévase De su silla Ahora Dígale No te distraigas Escuche mi iglesia El diablo Te quiere ver Distraído Y en lo que más Trabaja en tu vida Es en tu vida De oración Escúchame Él te mantiene Afilado Los chistes Más nuevos Los memes Más frescos Si no puede Distraerte Con impureza Sexual Si no puede Agotarte Con la Con la Con la compañía Del trabajo Si no puede Derribarte Con la ex Que te tienta Ahí por el Whatsapp Por el facebook Si no puede Distraerte Con cosas Con amistades Incorrectas Con impurezas Sexuales Él va a hacer Que tú no seas Efectivo En el reino De Dios Ese es el problema El problema Para él No es que sea Salvo El problema Para él Es que sea Efectivo De gente Que lleva Años En la iglesia Ya pasaron Todos los Disipulados Y ni célula Tiene Muchacha Está distraída Entre más Ocupada Te tienen Tonterías Todos los Días Y no eres Una líder El más Feliz Está contigo Porque no eres Amenaza Para el infierno No se Preocupa Con un hombre Que lleva Quinto nivel Disipulado Sexto Disipulado Siete Títulos Para nada Dalila Finalmente Golpeó A Sansón Usted sabe La historia Cada Príncipe De los Filisteos Le dio 1100 Ciclos De plata Eran Cinco Príncipes En total Ella recibió Cinco Mil Quinientos Ciclos De plata Por Sansón Para Sansón Ella era la mujer De su vida Para ella Era un cliente Más Para muchos De nosotros El pecado Es una distracción Más Pero para él Dejó Que fueses Efectivo Por eso es que Iglesia Usted y yo Necesitamos Volver Al jardín De la oración Necesitamos Someter Esta carne Está escuchando Usted Y yo Somos tentados Todos los días Por mujeres Por personas Todos los días Pero si usted Está amarrada De Dios Si usted Está amarrado De Dios Usted no va a caer Sansón cayó Y pensó Como todas las veces Que se iba a librar Pero esta vez Ya no pudo Él dice La palabra No se había Dado cuenta Que el Espíritu De Dios Ya no estaba Sobre él Usted Se asombrará Cuánta gente Andan como Androides Caminan Como si fueran Momias No sabiendo Que el Espíritu De Dios Hace mucho No está Con ellos Algunos Hasta hacemos Célula Pero no tenemos Vida de Dios Hoy es día De volver Al punto Donde todo empezó Hoy es el día Regresar A una visitación De Dios Decirle Padre Visita Vuelve otra vez A mi corazón Enamórame De nuevo Quiero empezar De cero Cuando usted Ya perdió La sensibilidad Por pecar Usted ya está Muerto Dejó De ser efectivo Cuando usted Y yo Estamos como Sansón Una y otra Vez La misma Cosa Sus padres Decían No Vayas Hijo Y el más Rápido Se metía Imagínense Que Dios Lo libró Porque con La filistea Que se casó Al final Se la dieron A su mejor Amigo Con boda Apagada Y mire Que fuerte Esto Porque estoy Terminando Ya Dios Lo libra Que se queda Amarrado Con aquella Vieja Y el vuelve Al prostíbulo Y luego Se enamora De otra Prostituta Llamada Dalila Pocas palabras Iglesia Necesitamos Volver Al Señor Necesitamos Volver A sus Caminos Que usted Y yo Entendamos Que el Enmigo Te va a Distraer Con cosas Con redes Sociales Con muchas Cosas Para que no Cumplas Tu propósito Pero es el Tiempo Hoy en día Que volvamos A la Quietud Volvamos A lo que Dios Exige Y es que Nos consagremos Póngase De pie Póngase De pie Sansón Quedó Ciego Sanción Quedó Esclavizado Quedó Como Marioneta Fue El Asme Reír De los Filisteos Aquel Que temían Aquel Al cual Temblaban Se convirtió En su Títere Su Marioneta Su Payaso Cuando Fui Israel Conocí Esos Carros De Molino Como Los Usaban Para Hacer Que El Aceite Saliera O Los Lagares Donde Habían Uvas Y Sansón Empezó A dar Vuelta Míreme En el Mismo Lugar Lo Usaron De Peón Lo Usaron De Títere Lo Usaron De Marioneta Lo Usaron De Payaso A Usted El Diablo No Lo Va A Tentar Cuando Mira Barcelona Madrid No Lo Va Incomodar Cuando Eso Es Distracción De Él Para Usted Estoy Diciendo Que No Vea Esas Películas Estoy Diciendo O Esas Cosas El Diablo Usted No Va Tentar Cuando Está En El Cine No Tampoco Estoy Diciendo Que No Vaya El Punto Es Que Mucho Hacemos Tiempo Para Todo Menos Para Orar En Un Balance En Su Vida Vea De Todo Disfrute De Todo Pero No Estamos Haciendo Tiempo Para Orar Y Escúchenme Lo Más Todavía No Estamos Haciendo Cada Noche Para Levantar Un Altar A Dios Con Nuestros Hicos Quieran O No Quieran Pastores Que Crecieron Y No Me Hacen Caso Mientras Estén En Su Casa Usted Tiene Que Clamo A Juancito Para Ti Declaro Que Pedrito Va A Ser Para Ti Hues 16 28 Abra Su Biblia Aquí Termino Yo Entonces Clamó Sansón A Jehová Y Dijo Señor Jehová Acuérdate Ahora De Mí Y Fortaléce Me Te Ruego Solamente Esta Beso Dios Usted Cree Que El Molino No Le Ubicó En El Destino Usted Cree Que El Molino Cada Vuelta Que Daba No Le Recordaba De Lo Que Se Perdió Como Él Extradió El Camino Como Él Se Salió Del Propósito Como Él Se Salió Del Destino Cada Vuelta Que Daba Él Decía Si Yo Vencía Estos Con Una Quijada De Mulo Me Eché A Mil De Ellos Y Ahora Se Ríen De Mí Escúcheme Usted Cree Que El Diablo No Le Decía Basurita Me Vencí Tan Fuerte Que Eras En Que Terminaste Levanta La mano De En Alto Para Para Ti No Vas A Terminar Donde El Diablo Que Vas Terminar Vas A Terminar Donde Dios Dijo Que Vas A Terminar Tus Sicos Esta Iglesia Ponme Atención Hoy No Vas A Terminar Donde Estás Hoy Tóqueme Tres Personas Cerca De Usted Este No Es Mi Destino Final Alguien Diga Voy A Ver La Bondad De Dios En Esta Tierra Aleluya Alguien Se Tiene Que Parar Hoy Y Decir Acuérdate De Mí Hoy Fortalece Por Lo Menos Esta Vez Alguien Diga Por Lo Menos Esta Que Estoy Aquí Mi Verdad Dice Para Donde Voy Yo Tengo Que Dice Una Palabra A Alguien Hoy En Día Quizás Estás Preocupado Por Deuda Preocupada Por Circunstancias En Tu Vida Quizás Perdido Muchas Cosas No Pierdas La Fe Que Dios No Desampara Sus Hicos Decía David Joven Fui Y Envejecido Y No He Visto Un Solo Un Solo Juso Desamparado Ni Su Simiente Que Mendigue Pan El Diablo Te Pueda Gritar Hoy Estás Con Tu Matrimonio Quebrándote Ahora Que sirves A Dios No Te Va Como Te Iba Antes Puede Que Estás Dando Vuelta En El Lugar Prepárate Prepárate Porque Dios Te Va A Levantar De Ahí Te Va A Fortalecer Y Te Pondrá En El Lugar Donde El Que Estarías A pesar De Lo Que Ha Vivido A Pesar De Que Estás Pasando Esta Historia No Terminó Triste Esta Historia Va A ser Como La Tuya Dice El Ahora Padre Acuérdate De Mí Fortaléce Te Ruego Solamente Esta Vez Dios Quiero Que Me Escuche Iglesia Cuando Fui A Israel Vi Un Museo A Un Hombrecito Pequeño Me Estás Escuchando Y Decía Sansón Y Me Acerqué A Una Persona Y Le Pregunté Perdóneme Sansón No Era Grande Fornido Y Me Dijo Aquel Judío Si Hubiese Sido Ahí Así Cómo Hubiese Sorprendido Los Enemigos Que Siendo Tan Pequeño Y Frágil Podía Vencer A mil Hombres En Una Sola Vez Con Una Quijada Así Es Dios Levanta Tu Man En Alto Él Usa Lo Pequeño Él Usa Lo Vil Él Usa Lo Menospreciado Del Mundo Lo Que Todo El Mundo Descartado Lo Usa Él Sansón Era Como Usted Como Yo Pequeño No Tenía Ninguna Fuerza Porque La Fuerza De Él Provenía De Dios Tu Milagro Proviene Ocupa Dinero Ponte Tu Cartel Yo No Ocupo Dinero Para Ver La Bondad De Dios Diga Yo No Ocupo Plata Para La Bondad De Dios Oigan No Limite A Dios No Limite A Dios No Limites A Dios Sansón Era Pequeño Era Pequeño Y Nos Mintieron De Niños Por Eso Creemos Que Se Alcanzable Lo Que Dios Te Ha Dicho Pensamos Que Lo Que Dios Te Ha Dicho No Crees Que Pueda Ser Posible Sansón Era Pequeño Como Usted Como Yo La Diferencia De Él Era Que Estaba Fortalecido En El Dios De Los Cielos Lástima Que Él No Entendió Eso Que No Provenía De La Fuerza Sino Del Dios Que Lo Salvo Y Por Eso El Dios Usa Distracción Usa Valila Usa Las Redes Sociales Usa Tu Falta Oración Usa Tu Pereza Usa Tu Desánimo Usa La Murmuración De Otro Para Apagarte A Ti Usa El Chisme De Otro Para Inhabilitarte A Ti Usa La Boca De Otros Para Que Tú No Seas Efectivo Ellos No Hacen Ni Dejan Hacer No Entran Al Reino Ni Te Dejan Entrarte Al Reino Sansón Creo Que Era Más Pequeño Que Yo Pero Tenía El Más Grande De Todos Él Dice Acuérdate De Mí Te Ruego Solamente Esta Vez Escúchame Cuando Él Hace Esta Oración Era El Chiste De Más De 3500 Filisteos Está En El Circo Filisteo Está En El Anfitriato Filisteo Y Todos Están Riendo De Él Pero Ahí Él Se Arrepiente Por eso La Palabra Dice Al Corazón Contrito Y Humillado No Desprecia Dios Al Corazón Contrito Y Humillado No Desprecia Dios Y Ahí Por Fin Sansón Su Orgullo Es Más Fuerte Que La Fuerza Que Tenía Que No Era De Él Sino De Dios Pero Ahí Por Fin Él Ora Dios Se Da Cuenta El Poder Del Ayuno De Oración Y Estaban Brillando Para Aquellos Pero Él Dijo Señor No He Comido Tomaré Esto Como Un Ayuno Se 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 Están Riendo De Mi Pero Fortalece Aunque Sea Por Esta Vez Aunque Sea Por Esta Vez Dios Y Hació De Las Dos Columnas En Aquel Lugar Y Dice El Versículo Treinta Y Dijo Sansón Levante Tu mano En Alto Iglesia Muera Yo Con Los Filisteos Y Cayó La Casa So Los Principales Y Sobre Todo El Pueblo Que Estaba En Ella Levanta Tu Món En Alto Porque Esto Es Más Poder Todavía Y Los Que Mató Al Morir Fueron Muchos Más Que Los Que Había Matado Durante Toda Su Vida No Vas A Terminar Tus Días Como Pensaste Que Van A Terminar Tus Hicos Verán La Gloria De Dios Tocará Las Finanzas En Esta Tierra Verán La Misericordia De Dios Porque No Hay Ninguno No Hay Ningún Justo Desamparado Ni Su Simiente Que Mendigue Pan Porque La Senda Del Justo Es Como La Luz De La Aurora Que Va De Aumento En Aumento Que Va De Aumento En Aumento Y Sabe Que Me Sorprende Hebreos Capítulo 11 Cuando Habla De Los Grandes Héroes De La Fe Sansón Aparece Para Que Te Des Cuenta Que Tus Debilidades No Son Comparadas Con Tus Bendiciones Para Que Te Des Cuenta Que Dios No Tiene Problema Para Levantar Aquel Que Está Caído Vamos A Orar Levanta Sus Manos En Alto Diga Padre Visítame Alguien Grita Quiero Que Me Visites Hoy Levante Su Manos Al Cielo No Vas A Terminar Tus Días Como Están Hoy Estos Días Que Estás Pasando Puede Que Sean Difíciles Pero Él Se Va A Acordar De Ti Con Jks Ti TEM edor